Bla, 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 patrotismo. Bla, 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 libertad. Bla, 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 dinero. Bla, 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 tías buenas. Thor, ¿qué estás haciendo? Oh, estoy haciendo un doblaje de funkos. ¿Cómo hace el tío raro de la estantería? Animal, que esos son Tony y Capi de verdad. ¿Cómo que de verdad? Sí, Thanos le echó un conjuro o algo con las gemas del infinito. Y ahora se han convertido en muñecos. ¡Qué turbio! ¿Qué vamos a hacer ahora? Has dicho conjuros, ¿no? Creo que podemos devolver a vuestros amigos a la normalidad. ¡Hombre, gracias, Periyaman! No, gracias no. Son 100 euros. ¿Nos vas a cobrar? Es que queremos comprar una estatua de Buda to'wapa para el Santa Santorum. ¿Vosotros tenéis algo? Yo soy un dios. No necesito dinero. Cárgalo a la cuenta de Tony. ¡Amigos! ¿Amigos? ¡Nos has puesto a bailar! ¡Qué negativos sois!